de la segunda parte, aquí en el salón 3H, aquí está ya la rebelión completa mis amigos vamos a dar una caladita de audio, vamos a enviarles, vamos a presentarles algo un poquito, una probadita de este tema, este tema nuevo, como les decía hace rato aún no tiene nombre, pero es un tema norteñito, bien de aquella, así dice ¡Suelta la rebelión! 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 ¡Se pierde! ¡Oye! 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 ¡Oye!